Toothbrush, la pi Correcto ¿Cómo se dice bicicleta? A, B o C C, bike Correcto ¿Cómo se dice amor? A, B o C 3, 2, 1 A ver, ¿cómo se dice lechuga? My name is Israel, C No ¿Cómo se dice? A, bike, lechuga ¿Cómo se dice pan? A, B o C Oh, yes, B Bread Alright, bread ¿Cómo se dice arroz? A, B o C Me encanta que juego San Miguel porque aprendo Ya La C, onion No, mi amor, arroz No, mi amor Me encanta Arroz La B, rice Aprende rápido Rice Popó, father, bebe Correcto, father ¿Cómo se dice nieve? A, B o C Ok, ash, es cloud, cloud, cloud Correcto ¿Cómo se dice estrella? A, B o C Star Snow 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 No, hijo Snow Ah, no, es snow 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 Chicos, chicos, chicos Por favor, digan la letra La letra, por favor Sí, sí, para poder entender nosotros también A, B o C Tiene que decir Estamos en clase de inglés Entonces la gente también está aprendiendo en casa ¿Listos? Digan la letra en español Muy bien, vamos Ok, tres, dos, uno más ¿Cómo se dice casa en inglés? A, B o C A No Sí No A B B, B, house Digan Ok, ok, ok ¿Cómo se dice cama? Ok, A, B Correcto A, B ¿Cómo se dice juguete? Baitai A Correcto ¿Cómo se dice comida? A, B o C B Correcto Food ¿Cómo se dice avión? A, B o C A, este, es la B airplane Correcto ¿Cómo se dice basura? Basura Se dice A Correcto Trash ¿Cómo se dice lluvia? A, B o C Sí, sí Correcto ¿Cómo se dice escuela? A, B o C School Correcto ¿Cómo se dice fuego? A, B o C Correcto ¿Cómo se dice nube? A, B o C No Pero regia, sexy En cuerpas En cuerpas No importa Clases de inglés, Mr. G Efectivamente, rumbo a la gran final de esta guerra Queremos escucharlo hablar en inglés, Mr. G Ok Ok One, two, three Eso ¿Cómo se dice? Vamos, vamos Ahí está, universo A, B o C Universal, la C Correcto, la C ¿Cómo se dice cepillo de 10 de pequeña? Toothbrush Correcto Correcto ¿Cómo se dice bicicleta? A, B o C C, bike Correcto ¿Cómo se dice amor? A, B o C Angie, I love you Sí, sí Correcto Correcto ¿Cómo se dice barco? A, B o C B Correcto ¿Cómo se dice? No A ¿Cómo se dice tierra? A, B o C Sí, está bien, está bien Entra A, B o C Correcto, A Correcto ¿Cómo se dice arcoiris? A, B o C Rainbow, Samson Correcto ¿Cómo se dice árbol? A, B o C Oh, pata de agua El juego ha terminado Por 28, 27 Lo han ganado Los guerreros Lanza al lado Lanza, lanza en el ladito A ver chicos Clases de inglés Mañana clase de francés Eso Avellinito Lanza 100 puntos Aquí está el marcador 200 a 0 A favor de los guerreros Vamos Juguemos Opción Correcta Juego nuevo en nuestra guerra A ver Panchito Hay castigo Hay castigo Mira, soy además valiente Tres errores Y la ducha ¿Cuál es el cuarto libro De la Biblia? A, Éxodo B, Génesis Celebítico De números Tres, dos, uno C Dijo una C No No J Sí Tres errores y castigo A la ducha J ¿En qué año? ¿En qué año? Janik Maceta Uy, Dios mío Logró ubicarse como segunda finalista del Miss Universo Dios mío A, 2019 B, 2021 C, 2020 D, 2022 Yo creo que fue en el 2021 No, te equivocaste Dos en la C Primera rola A la ducha J A ver A ver Zahid Palau MCMXCB Chica I, I, I Corresponde a qué número A, 1988 B, 1978 C, 1998 D, 1798 Tres Ya Dos A Dijo la A No La C A la ducha Van dos ¿Por qué se te está preparado? Mario Dibarren El nombre de la lengua oficial de China es A Chino B Cantonés C Mandarín D Indonesio El mandarín Correcto C Tranquilo muchachos Yo voy a hacer el punto No le va a caer Estoy segura Vamos A ver Michi Completa la canción de Karol G Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar A Un nuevo amor B Uno como él C Mejor felicidad D El amor de verdad Tres A Dijo la A No A Dijo que no iba a encontrar Alguien Me encontré uno mejor Claro Se la pone fácil también Ay Michi Encontra alguien mejor que suelta Fácil Claro Mr. D Vamos con el castigo mejor Es lo que hay En la calle también ¿Qué quiere? Vamos con el castigo Tres Dos Uno Agua Ah La Biblia, ¿qué alimento fue enviado por Dios al pueblo hebreo en el desierto? A. Vino. B. Peces. C. Pan. D. Maná. A. Dos. T. Uno. Digo la D. Correcto. A. Vino.